Se acerca la época de Navidad, tiempo de reunión entre amigos y familia alrededor de regalos y comida y ahora les presentaremos una opción para maridar esas comidas durante las fiestas. Venimos con Inspirados en la mejor época del año, que es la Navidad, entonces traemos un producto de calidad, desde luego, Premium, y que son tres ediciones especiales de la Navidad. En el caso de la vainilla vas a tener unas notas dulces al final y desde luego en boca lo vas a sentir muy bien. La de chocolate, vas a sentir también el chocolate belga y son unas notas un poquito más, el líquido es un poquito más denso. Y por otro lado tenemos la de canela, que esa sí va a trabajar mucho en el tema del olor, ya que la canela per se tiene bastante olor. Es un empaque inspirado en el tema de la ilustración también y la parte craft de la Navidad. La ventaja que tenemos es que el consumidor no tiene que preocuparse por envolverlo, ni mucho menos, sino que ya viene listo el empaque con cada una de las presentaciones y trae hasta ya impreso la coletilla para que vos puedas escribir a quien se lo quieres regalar. Nada más está listo para ponerlo debajo del árbol.